Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy hablaremos sobre física médica, pero antes de que cerréis el vídeo porque no os puede interesar la física médica, dejad de que os diga que hablaremos de física médica desde el punto de vista físico. Y es más, contaremos con un reconocido doctor en física de partículas que seguro que la mayoría conocéis. Así que, dentro, dentro. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de divulgación científica en este canal, Diario de Mir, donde hablamos sobre medicina y ciencia. Para hablar del tema de hoy vamos a hacer un viaje atrás en el tiempo y vamos a viajar hasta mi primer año de medicina. Nosotros, en primer año de medicina, por lo menos en mi universidad, damos una asignatura que se llama física médica. Y ya, de hecho, como curiosidad, dejadme que os diga que fue la primera asignatura que hice en la carrera de medicina. Y diréis, ¿y qué tiene que ver la física con la medicina? Pues aunque no lo creáis, la física tiene mucho que ver con la medicina. De hecho, la medicina se basa en las ciencias fundamentales, como una de ellas es la física. Pero bueno, vamos a empezar ya con el vídeo que me estoy ya emocionando y ni siquiera hemos empezado. Todos conocemos lo que son las radiografías. De hecho, estoy seguro que a ti, o a tu amigo, o a tu vecino, Juan el del Quinto, le han hecho una radiografía. Pero, ¿sabemos qué son y para qué se utilizan? Como solemos hacer aquí, vamos a ir de lo microscópico a lo macroscópico. Es decir, primero vamos a sentar las bases y después le damos a dar caña al asunto para que entendáis más cosas sobre las radiografías. Los rayos X hacen referencia a una radiación electromagnética que tiene la capacidad de atravesar cuerpos opacos y de imprimirse en una película fotográfica. Además, tienen una longitud de onda que va de 10 a 0,1 nanómetros y unas frecuencias de rango de 30 a 30.000 petahercios. Vamos, lo que se traduce en que son invisibles para el ojo humano. ¿Y quién descubrió esta radiación electromagnética? Para responder a esta pregunta, tenemos que viajar aún más atrás en el tiempo, exactamente al 8 de noviembre de 1895, al laboratorio del ingeniero mecánico y físico alemán Wilhelm Konrad Roentgen, quien consiguió producir una radiación de una longitud de onda parecida a lo que hoy llamamos rayos X. Vale, Pau, esto nos parece perfecto, pero ¿cómo funcionan los rayos X? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Que demos ciencia! Pues bien, como fue un ingeniero y físico quien lo descubrió, yo creo que lo suyo es que invite a un ingeniero y físico, y más que físico, doctor en física de partículas, para que nos hable un poquito más de las bases físicas de los rayos X. Eh... Un segundito. Javi, ¿estás por ahí? Corazón, corazón, corazón... Ah, sí, sí, perdona, Pau. Perdona, estaba viendo mis inversiones en bolsa, ¿cómo iban? Sí, ¿qué tal? ¿Preparado para hablar contigo un poquito sobre física? Sí, por supuesto. ¿Te importaría contarnos cómo funcionan los rayos X? Dependen. ¿De qué dependen? Pues venga, Javi, dale. Pues vamos con ello, Pau. Como bien has dicho, los rayos X son un tipo de radiación electromagnética, un tipo de luz. Luz que está más allá del ultravioleta y un poco antes de los rayos gamma en el espectro electromagnético. Hablamos, por lo tanto, de radiación muy energética. Podemos decir que los rayos X son algo así como luz de alta energía. Y como tipo de luz que es, se produce en procesos físicos que tienen suficiente energía para crearla. Como, por ejemplo, estrellas, en agujeros negros, cuásares, estrellas de neutrones y otros procesos físicos que a nosotros nos dan microorgasmos. Pero seguro que, Pau, tú estás interesado en procesos más de andar por casa. O quizás más de andar por hospital. ¿Verdad? Pues atento. Cuando un electrón se acelera o desacelera, produce radiación. Es lo que se conoce como Brastranlu, con este maravilloso alemán. Y será un tipo de radiación u otra dentro del espectro electromagnético dependiendo de la energía de ese electrón. Así que lo tenemos muy fácil. Si queremos producir rayos X, solo tenemos que desacelerar electrones que tengan una energía suficiente para producir este tipo de rayos. En particular, necesitamos una energía de un kiloelectrón voltio. O lo que es lo mismo, poner un electrón en una diferencia potencial de mil voltios. Y esto se consigue, por ejemplo, con un tubo de rayos catódicos. Entonces, Pau, apunta que ahí viene la receta. Necesitas un ánodo y un cátodo. Es decir, dos placas a diferente potencial. Coloca un filamento, por ejemplo, de tu usteno, que pueda aportar electrones. Y dirige los electrones al ánodo. Y ya puedes disfrutar de tus maravillosos rayos X. Claro, porque aquí tienes todo. Aceleración de electrones y desaceleración al llegar al cátodo. Al golpear contra el metal que hay allí, se desaceleran de tal forma que emiten rayos X. Eso, si has conseguido una diferencia de potencial de unos mil voltios. Radiación, que como muy bien ha contado Pau, tiene múltiples aplicaciones. En particular, en medicina. Y es que es una radiación que es transparente para cierto tipo de tejidos. Eso sí, no te aficiones demasiado a las radiografías. Porque aunque en pocas dosis no es letal, no pasa nada. Si te envicias, si te aficionas a ellas, puede que comience a ser peligroso. Ahora, si quieres saber cuánto es peligroso, cuánto no. Te recomiendo que te pases por mi canal. En el vídeo que hice con Pau. Donde cuenta Pau un poquito más sobre la peligrosidad de estas dosis. ¿A que mola los rayos X? Y mola ser médico. Porque pueden chulear de tener en sus manos un auténtico acelerador de partículas. Y con eso se liga mucho. Genial Javi, muchas gracias. Gracias por traer un poquito de física a este canal de medicina, fundamentalmente. Que sepáis, bueno, yo os lo comenté al final del vídeo que hemos hecho un vídeo súper interesante para su canal Date un Blog. En el que hablamos de antimateria y el PET scan. Así que, bueno, después os dejaré el link aquí abajo y os hablaré un poquito más sobre el vídeo. Para que le echéis un vistazo porque... Buenísimo. Una vez que ya tenemos clara la manera de la que funcionan los rayos X. Vamos a hablar de sus aplicaciones médicas. Aunque creo que esto ya lo sabemos todos. La radiografía va a ser la prueba de elección que vamos a elegir cuando queramos ver la estructura de un hueso. Es decir, la condición en la que se encuentra un hueso. Que conserven huesos pequeños como las balanjes. O huesos un poquito más grandes como por ejemplo el fremuro. La especialidad médica que se encarga por excelencia de este tipo de pruebas, además de resonancias magnéticas, tags y otro tipo de cosas, es la radiología. Que se obtiene tras 6 años de carrera y 5 años de especialidad en España. No obstante, aunque sean muy útiles para detectar fracturas óseas, también nos ayudarán a la hora de diagnosticar otro tipo de patologías. Las pulmonares, cardíacas, digestivas... Vamos, que valen para casi todo. Además de ayudarnos a encontrar cosas raras como esta de aquí. ¿Qué creéis que es? Dejadmelo aquí en los comentarios. Eso sí, si queremos ver músculo, hay que olvidarse. Una variante interesante de las radiografías son las radiografías por contraste. Algo que bien nos vemos o nos inyectan y permite que la zona que queremos investigar brille algo más y poder comprender mejor las estructuras. Ah, y no nos olvidemos de los rayos X de los aeropuertos, donde los objetos que llevamos en equipaje de mano pasan una revisión exhaustiva. Y, oye, ¿por qué se llaman rayos X? Pues veréis, ¿os acordáis de ese capítulo de los Simpsons donde apareció el señor X? Pues bueno, los Simpsons, pues no. En este caso los Simpsons no lo predijeron. Pero hubiese sido la leche si hubiese sido así, ¿verdad? Los científicos denominamos X a las incógnitas. Es como inicialmente Roentgen decidió llamarlos por desconocer sus propiedades. Los llamó rayos incógnitas. Por ser el descubrimiento de los rayos X un avance que marcó una intención después en el mundo de la medicina, a Roentgen le dieron el premio Nobel de Física en el año 1901. Y aunque nosotros lo llamamos rayos X, en Europa del Este y en Alemania los siguen llamando rayos Roentgen. Y de hecho, ya como curiosidad friquita tal, en Lituania, país en el que estudié yo, la radiografía se denomina Roentgenograma. Y hasta aquí, leonas y hasta aquí, leones, el vídeo de esta semana. Sé que lo he subido un día antes, pero bueno, ha sido un poquito por temas organizativos. Si llegáis desde el vídeo de Javi y habéis llegado a este vídeo, bienvenidas, bienvenidos. Si os ha gustado este vídeo, dadle un super like y suscribíos para más ciencia y más medicina de forma semanal. Quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de descripción la imagen de esta radiografía que os he puesto antes y os lo voy a enseñar ahora. Y la persona que gané, pues le daré una cerveza virtual o un abrazo. O un chocalos 5 virtual si sois menos de edad o no os gusta la cerveza o sois abstemios o lo que sea. Una vez más, muchas gracias por ver mis vídeos. Si os ha gustado, como os he dicho, dadle like y suscribíos si no lo estabais. Y nosotros nos veremos la semana que viene aquí en este canal con más ciencia, más medicina y más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe. ¡Gracias!